Aquí esperando que traigan los mules del recibidor, ya podemos ver todo el barro de la cocina, electrodomésticos y toda la cocina en el salón hasta el techo. Toda la cocina entera y verdadera. Toda la cocina no cabe más. Bueno, que agobio por todos los lados, por todos los lados. Cocina por todos los lados. Lista para empezar a montar el próximo lunes. Así está la habitación 2. Hasta arriba llena del salón. Aquí ya el espejo que va a ir donde está en los metros. Ahora vienen a traer el recibidor. Y mañana también por la mañana vienen a traer la cama a cada hora que monta y mañana también el armario de la habitación. Por lo menos hemos conseguido limpiar esta habitación para que puedan trabajar con el armario. Y mañana acaba de avisar también que llega la cama. Ya pendiente del porche que todas las semanas dice la próxima, la próxima, la próxima. A ver si se hace ya el cerramiento para llenar el porche. También se ir después con el jardín, cerramientos y piscinas y demás. Pero bueno, sí o sí, antes del 31 del 12 tenemos que estar ya aquí instalados. ¡Vamos!